Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. En el marco de la celebración del 42 aniversario del plantel Piedras Negras y tras dos años de pandemia, el 100% de los alumnos del CONALEP regresaron este jueves a los salones de clases, informó Alfio Vega de la Peña, director de los CONALEP en el estado de Coahuila. Estamos aquí para conmemorar el 42 aniversario de este colegio, pero también para formalizar el arranque presencial, dar la bienvenida a todos los alumnos y hacerles entrega de algunos equipos. Tras dos años de no asistir a clases de forma presencial. Tras dos años de estar batallando con la pandemia famosa y que bueno, pues gracias al apoyo de los padres de familia, gracias al apoyo de nuestras autoridades, de los maestros, las cosas están tomando ya la normalidad. Y aquí yo quiero agradecer el gran respaldo que hemos tenido del gobernador del estado para que el día de hoy hagamos posible este regreso. ¿Por qué menciona el gobernador? Bueno, porque gracias a su apoyo vamos a validar la entrega de cerca de 30 mil libros de texto gratuito para los alumnos de los nueve planteles del CONALEP. ¿Ya era necesario que regresaran a clases, no? Sí, sí, sí. Hemos tenido mucho, digo, tú sabes lo que se ha batallado en el seno familiar de cada alumno y esto les va a retabilizar y vamos a tener mejores resultados. Vamos a tratar de seguir manteniendo los primeros lugares, como nos lo ha mencionado el CONALEP Nacional y junto con nuestras autoridades hacer de los chavos hombres y mujeres. ¡Gracias!